Bienvenidos amigos a otro video mas, en esta ocasión estamos con otro episodio mas de zombies para los amantes de la serie de zombies Espero que compartan mucho este video, dejen un gran like y me sigan en todas mis redes sociales ¿Qué haces aquí? Si, que me sigan en todas mis redes sociales porque es super importante ya que les estaré un día antes diciendo cuando va a subir zombies, cuando si, cuando no y todo eso Señor que hace aquí, no está viendo que estamos como en una infección zombie No, no me voy a disparar eh No tengo ni siquiera un auto o nada, eh, vi muchos comentarios donde me dijeron Oye Edgar no gastes tantas balas, eh, intenta cambiar de skin, tal vez si voy a traer otro diferente policia o algo un poquito que se vea mas chido Que no se, digamos a ver, vamos aquí, este zombie, perfecto Eh, les comentaba, iba a traer, voy a intentar cambiar y traer otro skin, un poquito mejor renovada la serie de zombies Estoy pensando como hacerla, estoy buscando ya nuevos scripts, códigos y todo eso que me van a funcionar hacerlo Y como les comentaba, no tengo ningún vehículo, ¿por qué? No lo sé, ¿por qué estoy aquí? Tampoco no lo sé No tengo ni siquiera un kit de reparación Creo que ese sirve, creo que ese sirve, dime que sí, no, no sirve Nooo A ver, entonces, ¿dónde está el auto más cercano? Hasta aquí vamos a ir caminando, esto puede salir peligroso No se lo recomiendo a nadie, a te creas, ¿no es cierto? Hasta la vista, hasta la vista, adiós 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 Bye, 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 bye Uy, 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 corre, 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 corre Ah, por cierto amigos, les iba a decir Por aquí les va a estar apareciendo una imagen De un juego que es de zombies No es GTA, pero es de zombies Te danle like o algo así se llama Te danle like o algo así No sé muy bien cómo se pronuncie o se Escribe el juego, no recuerdo el nombre en estos momentos Pero por aquí va a estar apareciendo Y si tú quieres que lo traiga al canal Por aquí también va a estar apareciendo una encuesta Que debes de contestar con un sí o un no Igual en los comentarios déjenmelo saber Ya que si la mayoría dice que sí Lo voy a traer ya que está bastante cool Bastante padre ese juego ¿Dónde está el carro? No manches, está bien lejos Pero lo necesitamos El día de hoy vamos a ir a ayudar gente Vamos a juntar suministros Lo de siempre, por eso Quiero como ya finalizar esta serie Ya que hemos hecho cuatro temporadas Ya llegamos por la camioneta Y sí amigos, les decía Tal vez esta temporada ya Esta serie ya llegó a su fin por el momento Y por eso es que les estoy preguntando Que si les gustaría que trajera Algo específicamente de zombies Sigamos, sigamos Aquí está la camioneta La voy a tomar Ya que es una de las mejores camionetas Que he tenido hasta el momento En esta serie Vámonos ¿Dónde está el equipo? Vamos carnal Perdón, lo hago para ustedes Y si a ustedes les gusta Pues lo sigo trayendo De eso no hay Absolutamente ningún problema Excelente, excelente Vamos, 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 vamos Tres ítems Tres ítems, nada más En serio Vamos a juntar aquí recursos Uy, un arma No, 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 no Levántate, 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 levántate Uf, 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 uf Vamos, vamos Uf No manches amigos Casi muero Vean, la mitad de la vida Vamos a explotar ese carro de una vez Pero con esta O esta mejor Vamos Tres, dos, uno Pum Vamos Vamos Pum Voila Vean esa hermosura Uf Bueno, en realidad Si está muy chida la serie de zombies Ya veo por qué les encanta Tal vez Eh, no sé Tal vez si sea su final Tal vez no Ustedes me lo van a decir Por aquí Vamos a hacer puras cosas de estas El día de hoy Juntar recursos Más que nada Invadir zonas de Mediwither Que creo que eso Eso nunca lo hemos hecho Entonces estaría chido Oh Aquí también estaría bien para cerrar Esta zona Todo el puente Y no se meta ningún zombie Vamos, prosigamos Prosigamos con nuestra investigación De dónde hay más Mediwither Para acabar con ellos Aunque también necesito un equipo ¿Saben? Necesito acá un team Que me ayude No he conseguido ninguno Ya tengo mucha gente a mi disposición Pero Necesito más Todavía más Vean esta cantidad de zombies inmensa Que vamos a ir Derrotando cada vez más Bueno En realidad nunca se van a acabar los zombies O no lo sé amigos Tal vez Con alguna medicina O una bomba nuclear No lo sé Pero Vamos a ir descubriéndolo poco a poco Por cierto También vi mucho Que me dijeron Oye Zedgar Empieza a traer nuevamente La serie de 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 cholos Carreras ilegales Eh Geta 5 retos Geta 5 Eh Si Esos 3 Y Lo estaba pensando Y dije ¿Por qué no? Hay que traerlo nuevamente Ya pasó un tiempo Y puede que haya Eh Scripts nuevos Así que muy pronto Se vienen cosas chidas A ver Estamos ahí esperando El llamado De un Mediweer Por aquí Pero no me aparece amigos De hecho como pueden ver Ando aquí Destruyendo zombies Eh Yéndome por lugares Un poco extraños Que nunca me había metido En las 4 temporadas De zombies Vean esto Creo Que por aquí Hay una Cueva No es una cueva Es una ¿Cómo se llama? Es esto Miren Esto Aquí es Aquí es Vamos 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 a ver Si podemos entrar Es una Mina ¿Qué? ¿Por qué no me dejas pasar Carnal? A ver Eh Voy a hacer esto Fragmento recogido Uno de 50 fragmentos De la carta de recogidos Ok No sé Que está tratando De decirme Vamos a aventar Una granada Aquí A ver si se abre Ok Perfecto Se abrió Se abrió Vamos a ver Que nos encontramos Aquí adentro Amigos Si Si puedo pasar ¿No? Si puedo Ok Perfecto Creo que Esta arma Tiene Lámpara Esta Vean Esto bien Vamos a ver Que nos encontramos Oh no 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 Me tirada Uff Me equivoqué Me equivoqué Es aquí Vamos a ver Que nos encontramos Amigos Vamos a ver Nunca me había metido A ese tipo de cuevas Ni nada Uff Ni siquiera sabía Que existía Hace mucho la vi Pero No me metí Simplemente la dejé hasta ahí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Podemos juntar Los recursos No sé No se vaya a mover O algo Hay que asegurar Mejor Para acá Vamos a ver Que hay No sé Si podríamos salir A algún lugar O O nos vayamos A encontrar Con El dinero Infinito De GTA V O algo Estaría bien Encontrarnos Una moto Por aquí Amigos Para movernos Más rápidamente Pero no No pasa nada Vean Como que aquí Ya no lo acabaron Y creo Que aquí Una puerta Ok Ok Pero no vaya a salir Ningún zombie Un monstruo Por ahí No lo sé Aquí hay otro Callejón Ok No tiene Salida Vamos a ver Si se abre O algo No Entonces Procediremos Caminando Amigos La verdad Estoy un poquito Nervioso Porque no sé Aquí Qué show Cómo Cómo salir Ni nada No me digas No puede ser No Voy a tener que volver Caminar Vamos Vámonos Vámonos Acabo de conseguir Una motocicleta Por ahí Arrumbadilla Que pues Nos va a funcionar Bastante bien Para salir de aquí Porque está bastante Este Extenso esto Vean Aquí es donde Iniciamos Me voy a llevar Esta moto Pero ya Ya no entro Amigos Porque no sé Qué vaya a haber O algo Pero aquí Vamos a salir Rápidamente Ya Vean Por aquí Era Creo Falta que me haya perdido Imagínense O que ya sea de noche No es de día todavía Perfecto Perfecto Wow Está súper Amigos Se viene Se viene Viene un carro rojo Viene un carro rojo Nos vamos a preparar Ahorita para El El impacto Viene 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 Esto se va a poner Bueno Esto se va a poner Bueno No manches Se fueron Por allá No Súbete 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 Vamos 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 Oh No manches Casi 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 Nos Hacen Algo Estas personas Estos Zombies Zombies Vean Por aquí se aventaron Mis compadres Que pues Muy mala idea Porque Yo traigo Esa camioneta 4x4 Adiós Brody Así De fácil Se acaba Con esta gente Amigos Ahorita vamos A ir al siguiente Punto De los Mediwitter Que es por Acá Pero como Tenemos una Camioneta 4x4 Pues Los cerros Nos hacen Los mandados Saben Aunque no crean Porque si esta Camioneta Se llega a dañar ¿Quién la va a reparar? Tun 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 No sé amigos Pero esperemos que no Perfecto Ya estamos llegando aquí Al siguiente punto Del Mediwitter Oigan Me está gustando Este video de zombies Me está agradando Está bastante Divertido Creo que así haré Así haré La mayoría De los que falten No 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 La vida La vida La vida La vida Uf Uf Fuga 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 Vamos Por eso es que me encanta Esta camioneta 4x4 Vean ahí traigo Todo el material En caso de ser necesario Para revivir O algo Aquí los tengo Vean esto Esto Buscando donde están Estas personas Pero creo que ya huyeron No lo sé Oh no 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 Estoy deshidratado No puede ser Inventario Agua limpia No 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 es posible No es posible Corre 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 No tengo agua Amigos No tengo agua Ok Hay un río ahí abajo No sé si voy a sobrevivir Vamos rápidamente Torito Vamos Oh Oh Vamos 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 Espera Esa caja Tenga agua Me están disparando Me están disparando Me están disparando Uy 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 ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Vámonos 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 La vida La vida La vida La vida La vida La vida No 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 Vamos 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 amigos Les digo Este video está bastante bueno Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Uy, 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 uy Eh, inventario Eh, campamento Esto es una Una barrera, no ocupa una barrera Eh, campamento fly Eh, door Eh, corre, 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 corre ¿Dónde está el, el El, ah, no lo encuentro Campamento fire No tengo, no tengo No manches, no tengo, a ver, vamos aquí A ver si puedo agarrar algo así Por favor, dime que sí Uy, 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 no puede ser Me falta madera O algo así dice aquí, wood Ok, ok Eh, inventario Ok, agua limpia, uh, perfecto, perfecto Excelente, listo Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos Y bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy Que espero que les haya encantado Que les haya gustado mucho Si quieren otro video igual a este Dejen un like Más de 3000 likes Y seguimos con la invasión A los carros rojos A los midwither Juntando recursos Eh, y personas Como este video Que la verdad me encantó Estuvo bastante genial No me había, no había pensado en esto Y la verdad me gustó tanto Que quiero traerlo nuevamente Pero si ustedes Eh, lo dicen Ya saben que siempre El contenido es para ustedes Y bueno, hasta aquí el video Como les comentaba Nos vemos Hasta la próxima No olvides suscribirte Y compartirlo En todas sus redes sociales Chao Chau Chau